Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, sobre el retorno a la presencialidad ordenada por la resolución 777 del 2021 y la directiva ministerial 05 del 2021, FECODE y Aducesar ratifican ante el gobierno que los maestros y maestras de Colombia hemos garantizado y hecho efectivo el derecho de la educación de los niños, niñas y jóvenes, a pesar de las dificultades que ha traído consigo la pandemia del COVID-19, sumado a la indiferencia del gobierno nacional frente a las distintas problemáticas que vive el pueblo colombiano. Los docentes de Colombia, fieles al compromiso y la vocación con la educación de nuestros estudiantes, estamos listos para regresar a la presencialidad en las escuelas. Le preguntamos al gobierno, ¿están listas las instituciones educativas en materia de infraestructura, servicios públicos, elementos e insumos de bioseguridad, personal de servicios generales, administrativos y de vigilancia que garanticen la salud y la vida de las comunidades educativas, incluido el cumplimiento de los esquemas de vacunación de los docentes colombianos? Los gobiernos escolares de las instituciones educativas, conjuntamente con los padres de familia, luego de una rigurosa verificación de las condiciones exigidas para el retorno al aula regular, autónoma y responsablemente serán quienes tomen las decisiones correspondientes. Es por ello que los alcaldes, gobernadores y secretarios de educación no pueden permitir una obediencia ciega y promover el regreso peligroso e irresponsable a las aulas de clases sin la verificación de las condiciones necesarias para ello y, peor aún, hacerlo sin las inversiones económicas requeridas en las instituciones educativas que garanticen la implementación seria de verdaderos protocolos de bioseguridad que eviten el contagio del virus e incluso los fallecimientos. Hacemos un llamado cordial y respetuoso a los representantes del gobierno a que adelantemos procesos de regreso paulatino y seguro a las aulas a través de diagnósticos específicos por sedes que den cuenta de las necesidades existentes e implementar las medidas requeridas. A ducesar y el magisterio cesarense reiteran el compromiso con el derecho a la educación de niños y jóvenes, siempre salvaguardando la salud y la vida de toda la comunidad educativa. Por otro lado, sobre la negociación del pliego de peticiones entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional, tenemos que decir que FECODE exigió al gobierno nacional la implementación de los decretos correspondientes a la convocatoria de los 8 mil cursos de los educadores de la tercera corte, pero también el aumento de la bonificación pedagógica del 15 al 19%. De igual manera, el decreto de la proporcionalidad de la prima de vacaciones son decretos que el gobierno debe publicar y expedir en el menor tiempo posible. Pero también con extrañeza, frente a la mecánica de la negociación, se ha visto que el gobierno de manera arbitraria y desconociendo la mecánica concertada para el desarrollo de la negociación, anunció que no habrá implementación de los acuerdos incumplidos en el año 2019 y que estos serán abordados dentro de la presente negociación, hecho que es contrario a la ley, ya que los acuerdos firmados obligan al gobierno a cumplirlos. Por último, decirles que debemos estar atentos a esta negociación. En cuanto al pago de la prima de servicio que la sustenta el decreto 1545, decirles que la pagan los primeros 15 días del mes de julio a todos los docentes nombrados oficialmente. Entonces, vamos a estar muy atentos también al pago de la prima de servicio, que es un logro de nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, en el año 2014. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el programa Aducesar Somos Todos, el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. La actuaridad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Bueno, un saludo vital, fraternal y pedágico a todo el Magisterio de la Comunidad Educativa del Departamento del Cesar, a Milet Cabena, lideresa de renovación magistral y secretaria general de Aducesar, y por supuesto a nuestro periodista Santiago Marmoleo, que conduce la mesa de trabajo. Trataré tres temas en forma breve. En primer lugar, los proyectos de ley, el archivo de los proyectos de ley que atentaban contra la educación y el Magisterio, el pulso entre el Gobierno Nacional y FECODE en la mesa de negociación del pliego de peticiones 2021, y en tercer lugar, el incumplimiento del ICTES, con 1.300 educadores que atenta contra el derecho a la formación. En primer lugar, gracias al paro nacional, a FECODE y a los sectores democráticos, el pasado 20 de junio, fueron archivados varios regresivos proyectos de ley, destaco algunos. El primero, el proyecto de ley 094 de 2020, Senado, conocido como Homeschool, que pretendía atentar contra el carácter profesional de la docencia y de la función social de la escuela. En segundo lugar, el proyecto de ley 032, que pretendía imponer la figura del tutor, quien actuaría directamente por orden del ministerio, atentando contra la libertad de cátedra, la autonomía y la democracia escolar, tarea que hubiera sido adjudicado al PTA, como lo ordena el nefasto Plan Nacional de Desarrollo. En tercer lugar, el archivo del proyecto de ley 2011-2020, que buscaba judicializar la protesta pacífica. Es evidente que, gracias a las acciones de FECODE, que contaron también con la posición del Colegio de Abogados Penalista. De manera decisiva, este proyecto se ha archivado. Y en el caso del proyecto de ley 400-senado sobre la reforma a la legislación en materia de deporte, FECODE logra que se apruebe una modificatoria, evitando que el Ministerio de Deporte imponga inspección y vigilancia en la educación preescolar, básica y media, y la limita como corresponde a los clubes deportivos. Obviamente, el archivo o la unificación de los anteriores proyectos se suman al retiro del proyecto de ley 277 en diciembre pasado, que pretendía suprimir el nivel educativo preescolar de 3 grados, como también del reciente retiro de la depredadora reforma tributaria y del hundimiento del proyecto de ley 010 en el marco del paro nacional, que hubiera dejado a la población totalmente sin derecho a la salud pública, y en el caso del Magisterio, sin régimen especial de salud y con un Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio completamente desestabilizado y a un paso de la disolución. Entonces, luchar si paga, reconocimientos a todos y todas por nuestra contribución en cada una de estas batallas, y una especial mención a los asesores legislativos de FECODE. En segundo lugar, en la mesa de negociación FECODE Gobierno, los principales pulsos durante estas dos semanas han sido, en primer lugar, el intento fallido del gobierno de cambiarle el carácter a la mesa de negociación y tratar de convertirla en un intercambio de insumos que buscaban dejar al Ministerio de Educación y al de Hacienda con la discrecionalidad de emitir los decretos con textos diferentes a lo que se hubiera acordado en la mesa. Ese intento se volvió a ser evidente al pretender cambiar la esencia de uno de los acuerdos más importantes del 2019, que cuál es el texto de acuerdos sobre la proporcionalidad de la prima de vacaciones. Reivindicación importante, como todos sabemos, por el derecho, por lo que representa para el derecho a la asociación, para las garantías laborales de más de 53 mil educadores provisionales y, por supuesto, para todos y todas las educadoras cuyas situaciones administrativas le permitan no perder la totalidad de la prima porque tuvo que ausentarse unos días del colegio. La próxima semana se debatirán los proyectos de decretos de actualización sobre el porcentaje de la bonificación pérdica al 19% que corresponde al 2021 y el curso de formación a los 8 mil docentes sobre los cuales, por supuesto, exigiremos respeto a lo acordado y promulgación inmediata de los actos administrativos. El segundo pulso ha girado en torno a las clases presenciales. Por supuesto, hemos defendido hacerse sobre la base salvaguardar la vida y la salud de todos los integrantes de la comunidad educativa. Ante la doble amenaza del gobierno nacional de la bolsa o la vida, atemorizando a los educadores con descuentos y represalias que no expongamos la salud y la vida, vulnerando los derechos individuales y colectivos también para quienes poseen o padecen comorbilidades. O pese a la confesa ausencia de recursos suficientes y previos para los colegios, la evidente vacunación incompleta porque debe ser para todos los integrantes de la comunidad educativa desde los 12 o 16 años de edad, el fracaso de los protocolos los cuales no obligan a suspender de manera inmediata las clases pese a que haya un número significativo de contagios en los colegios, la alerta roja hospitalaria y el contagio valopante que no pueden tapar ya ni siquiera con el apoyo de la prensa obletada. Ante todo ello, la propuesta de FECODE al gobierno nacional es el debate acompañado con la comunidad científica y de salud para que se establezcan los criterios con claridad para el retorno o no a clases presenciales y por supuesto también apoyados en el reciente documento técnico y científico de 140 asociaciones médicas y del sector de la salud. Entonces, en este caso estamos en estado alerta y llamamos a atender las comunicaciones institucionales de la CUT, FECODE y sus sindicatos filiales. Finalmente, FECODE acompaña la lucha de más de 1.300 educadores y educadoras contra el incumplimiento del ICTES que pretende que sus trámites administrativos poco claros desconozcan los méritos académicos de los colegas que alcanzaron los títulos en los diferentes niveles de posgrados. Tratar de obligar a pagar a los educadores negando el carácter condonable utilizado para financiar los estudios de posgrado evidencia el carácter de banquero que prima en el ICTES y pretende vulnerar así el derecho a la formación docente materializada en la financiación estatal que tanto hemos luchado. La intensa labor desarrollada por los colegas afectados y por FECODE tuvo como primer resultado la suspensión de los cobros ratificada por el ministerio en la sesión del martes pasado en la mesa de negociación. Seguimos atentos a la solución definitiva con base en la información y la sustentación de los maestros y maestras dirigida al ICTES con copia a FECODE. A todos y todos un abrazo fraternal vital y pedagógico. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar somos todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Un saludo cordial a todos los maestros y las maestras del departamento del CESAR y muy especialmente a todos los afiliados y afiliadas a Aducesar y a su junta directiva. Desde el comité ejecutivo de la CUT y desde el comité nacional de paro primero que todo un reconocimiento a toda la actividad desplegada dentro del paro nacional que se inició el 28 de abril y dentro de los cuales uno de sus grandes baluartes fue el magisterio colombiano a lo largo ancho del país y entre ellos obviamente al magisterio del CESAR. reconocimiento obviamente por toda la labor realizada este es el paro más extraordinario que en los últimos 70 años se ha logrado en Colombia desafortunadamente también ha sido el más reprimido por la acción dictatorial autoritaria de este gobierno que ejecutoriando las órdenes que desde el ubérrimo manda el señor Álvaro Uribe Vélez y su partido de gobierno el centro democrático ha contestado mediante la más brutal represión mientras la más la mayor desproporcionada brutalidad policial contra lo manifestante y muy especialmente los jóvenes más de 82 jóvenes ya desafortunadamente han sido asesinados en este punto y obviamente que la comunidad internacional está supremamente preocupada por esta circunstancia que se desarrolla en Colombia a eso se suma la declaratoria de una especie de mini conmoción interior en ocho departamentos y en 13 municipios en los cuales prácticamente ha sido relegada la autoridad civil para imponer la autoridad militar en estos territorios de tal manera que reconocer ese trabajo y decir exactamente que lo que ha mostrado el mayor logro de este paro más allá de la reforma tributaria y los demás asuntos es que por primera vez se siente se palpa se percibe en el ambiente de que hay posibilidades de construir otra Colombia posible distinta a esta de las élites neoliberales y distinta a estos señores de la guerra que desde el hubérrimo siguen ordenando la masacre a toda la protesta social que hoy se desarrolla en el país este es el logro más significativo tenemos que cuidar exactamente este acumulado que hemos logrado en el paro nacional del 2019 del 21 de noviembre del 2019 y en este paro nacional que se inició el 28 de abril el ajuste táctico que desde el comité nacional de paro hemos venido sosteniendo obedece fundamentalmente a que el gobierno ya no quiso negociar con el comité nacional de paro después de haber hecho un preacuerdo el 24 de mayo por orden del hubérrimo se negó la posibilidad de firmarlo y por tal motivo pasar a negociar el piego de emergencia y previendo esa circunstancia y algún debilitamiento y algún cansancio en todo el paro nacional no de los jóvenes por supuesto que mantienen exactamente en sus primeras líneas un comportamiento muy determinante muy protagonista cosa que tenemos que reconocer todos pero inclusive pues el magisterio colombiano también debió reiniciar sus labores docentes de la manera obviamente que las condiciones de la pandemia lo permitan y ese ajuste de táctica pues está encaminado a que como el interlocutor que era el gobierno ya no lo tenemos para las exigencias que hicimos exigencias en materia del restablecimiento pleno de las garantías para el ejercicio de la protesta social especialmente la no brutalidad policial el no asesinato de los jóvenes la no presencia del ESMAD con 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 armas letales la no utilización de sus armas de dotación para para dedicarlas contra los manifestantes de no tener personajes civiles armados al lado de las de las fuerzas militares y de policía sin que hagan nada por eso y el pliego de emergencia es decir el tema de la salud de la renta básica del subsidio de las nóminas de la matrícula cero de políticas públicas de no discriminación ni violencia o de género o contra las diversidades sexuales o étnicas la no privatización especialmente de copetrol EISA y la derogatoria del perverso decreto 1174 que estableció una reforma laboral y pensional de manera muy regresiva con el reconocido sistema de horas de contratos por horas que es la forma exactamente de virlar todos los derechos laborales eso se lo vamos a presentar a la sociedad en su conjunto a los sectores sociales económicos y políticos que existen en el país para tener otros interlocutores para eso estaremos exactamente desarrollando una actividad con las universidades públicas y privadas para hacer seminarios ya hemos concertado dos seminarios aquí en Bogotá y aspiramos que en las regiones también se concierten varios seminarios el 7 de julio y el 14 de julio vamos a hacer sendos seminarios para profundizar en estas exigencias que le estamos haciendo el gobierno y la población y la ciudadanía lo reconozca con mayor énfasis y podamos entonces organizar a partir de ellos nuevos sectores sociales que se vinculen al Comité Nacional de Paro o a los comités departamentales de paro o en su defecto coordinemos entre todas las actividades del Comité Nacional y Departamental y otros sectores sociales organizados de manera autónoma inclusive los jóvenes por supuesto que lo hacen por su propia cuenta podamos exactamente desarrollar un plan que primero convierta estas exigencias de las garantías para la protesta y del piego de emergencia en en proyectos de ley que presentaríamos en el Congreso de la República el próximo 20 de julio y para eso lo acompañaríamos de una fuerte movilización nacional tanto aquí en Bogotá como en el resto de los municipios del país donde se le presentarán frente a la gobernación y la asamblea o frente a la alcaldía y el consejo los pliegos territoriales sectoriales que se puedan tener obviamente respaldando los proyectos de ley que se van a presentar al Congreso de la República de tal manera que están cordialmente invitados para que hagamos de este 20 de julio otra especie de grito de independencia de que verdaderamente las cosas no van a seguir siendo de la misma manera y que otra Colombia es posible lo ha demostrado este paro nacional y creemos que ese es el mayor logro que hemos tenido hasta el momento Aducesar vela por la defensa de los docentes en Aducesar somos todos este es el tema del momento un saludo cordial a los maestros del departamento del Cesar y de nuestro municipio Valle de Upar saludar a la comunidad en general que nos acompaña en este importante programa Aducesar somos todos a usted también un saludo cordial profesor Santiago Marmolejo en la entrevista del directivo de FECODE y director general de renovación magisterial el movimiento que hoy lideramos Miguel Ángel Pardo nos hace claridad a los maestros que FECODE continúa en mesa de negociación hasta estos momentos nuestra federación ha sacado tres boletines de prensa informándole a todo el magisterio colombiano los puntos que se inician en las mesas uno de ellos son las exigencias de los decretos de la proporcionalidad de la prima de vacaciones ante este punto quiero decirle que los acuerdos anteriores el punto exactamente el número 26 habla sobre estímulos y bonificaciones y se lo voy a leer aquí dice una comisión del gobierno nacional y FECODE establecerán los criterios y las condiciones para la modificación del decreto 381 de 1997 con el fin de aplicar la proporcionalidad de la prima de vacaciones desde el año 2020 esto no se lo ha inventado FECODE esto no es un punto nuevo esto es un punto que ya fue acordado y que el gobierno nacional no le ha dado vía libre para la firma de estos decretos el segundo punto es el incremento del 15 al 19% de la bonificación pedagógica para el año 2021 y su progresividad en los acuerdos anteriormente firmados también dice bonificación pedagógica la bonificación pedagógica a partir del año 2021 tendrá un valor equivalente al 19% FECODE dejó constancia de que esta bonificación debe incrementarse en el paso del tiempo aplicando el principio de progresividad no es un invento de FECODE es tan escrito y por eso hoy le exigimos al gobierno nacional que firme los decretos los maestros esperamos estos derechos el tercer punto con que inicia FECODE la mesa es el curso de formación de la tercera corte ocho mil maestros ocho mil familias hoy esperan por estos cursos y es justo que en estos momentos de tanto diálogo y de tantas mesas pues se firmen los decretos que están allí en las mesas en los escritorios de los que hoy gobiernan por una firma es la forma como el gobierno le niega los derechos al magisterio colombiano y esto aplica lo aplica con todos los los gremios en el país el incumplimiento la mentira que hoy mantiene no nos deja avanzar por otro lado pues le damos hoy el agradecimiento al predítero padre Sullivan Antonio Granado por acompañarnos en esta eucaristía ofrecida a toda la familia de los educadores mostrando ese lazo de solidaridad con aquellos que han perdido familias han perdido amigos en esta pandemia esta misa fue ofrecida en el día de ayer en la iglesia nuestra señora de la candelaria muchas gracias a usted padre seguimos diciendo que FECODE mantiene la discusión sobre la escuela de la presencialidad seguirá direccionando al respecto nuestra asociación educadora del CESAR aducesar porque sabemos que hay muchas preguntas que los maestros se hacen pero que el gobierno hoy pretende muchas cosas que nosotros es difícil entenderla y por esto que exigimos al gobierno nacional departamental y municipal se brinden los elementos de bioseguridad en nuestras instituciones pero además exigimos el pronunciamiento que hoy sentimos ese silencio cómplice de la Defensoría del Pueblo de la Personería de los Consejos Municipales de la Secretaría de Salud Municipal y Departamental de los entes de control con respecto a la forma de cómo el gobierno pretende que la escuela regrese a la presencialidad con altos contagios y ocupaciones de camas UCI existentes es una decisión equivocada y lo estamos diciendo desde hace mucho rato y es muy repentina además que en unos meses pueden costar vida a los maestros padres de familias y estudiantes esto se puede evitar dándole un buen manejo y no con decisiones precipitadas por parte de la Procuraduría de la Nación por parte de la Ministra de Educación por parte de la Secretaría es por esto que hoy exigimos respeto por la vida la salud la paz la democracia y nuestros derechos hoy la salud y la vida la vemos vulnerada y amenazada ante esta actitud del gobierno entrar a la presencialidad cuando algunas instituciones y a esto le hacemos el llamado a los padres de familia que debe ser verificable que en nuestras instituciones existan las condiciones para poder regresar con seguridad hoy no queremos ver amenazada la vida ni la salud de ninguno de nuestras comunidades educativas a ustedes les dejamos la inquietud sabemos que esperamos que el gobierno reflexione ante esta medida equivocada que se ponga de acuerdo con nuestra federación que se ponga de acuerdo con los padres de familia porque hoy defendemos la vida muchas gracias por escucharme adelante con la lucha estaremos atentos al llamado de nuestra federación y de la central unitaria de trabajadores CUT adelante compañeros muchas gracias por acompañarnos Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del Cesar Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar